El Coro de la Cámara Estoy acá en el coro hace 10, 11 años. Conocí mucha gente, conocí al padre de mi hijo acá en el coro. El coro yo lo conocí en Cuba, en Santiago de Cuba exactamente, en un festival de coros internacional donde este coro estaba invitado. Bueno, la música es el alimento del alma, ¿no? Cantar me produce alegría. Creo que no entiendo la vida sin música. Mi lugar en la música la encontré en los coros. Y así es como que se te suaviza la vida. Pegamos onda, como se dice acá. Hoy estamos grabando nuestro primer disco. Alejandro nos propuso grabar un disco. Temas que hace tiempo que hacemos. Me gusta muchísimo el repertorio. El repertorio de este coro es lo que me enamoró básicamente. La música popular. Todo lo que tiene que tener carácter, aunque sí me diga piano, me echo piano, corte, carácter, mucha precisión del texto. Los ensayos son intensos. Son intensos porque Alejandro es muy perfeccionista, por suerte, y eso se nota en los resultados. Intenso quiere decir que por momentos uno disfruta profundamente y por momentos también se enoja. Él escucha todo. Si lo cantaste despacito, si lo calaste, si no lo calaste, todo. Escucha todo. Y los ensayos son intensos, muy minuciosos. Ale trabaja cada detalle. Tiene una oreja infernal y hasta que no sale como a él le gusta, no para. No, los ensayos son de un carácter intenso. Es como que hay que estar súper concentrado. Trabajamos bastante arduamente porque hacemos arreglos bastante complejos y que nos llevan un tiempito, ya que somos la mayoría, cantamos porque nos gusta, no porque seamos profesionales ni músicos. Así que son bastante moviditos y a mil. En lo personal yo he pasado por varios coros y nunca trabajé con un tipo que fuera tan minucioso y que se ocupara tanto del coreuta, dándole todas las posibilidades para que realmente rinda. La energía que hay acá en este coro es única. La energía que yo siento es la que el grupo produce, pero también siento que es una energía que empieza cuando uno llega. Es el motor para poder hacer música, para llevarnos bien socialmente. Como que te envuelve. Siempre hay una buena energía entre todos los cantores y como que es muy placentero. Creo que los que cantamos en coro buscamos eso, ¿no? El respirar en común y el emitir sonidos en común para producir música y eso es una energía muy especial que por ahí mucha gente no la aprecia, pero el que está en esto no puede dejar de cantar en coro, ¿no? Una vez que uno tuvo esa experiencia realmente es maravillosa porque estamos haciendo música en común, estamos respirando juntos, estamos latiendo juntos. Para mí la música es mi vida. Música y Elena es igual. La música está dentro de la vida, de mi vida. Es así está instalada. Lo más lindo creo que ha pasado en mi vida fue gran parte de la mano de la música. Quasi la guantanamera.